...en nuestro pequeño auditorio de Gorriti 5963. Gracias muchachos, muy amables. Gracias por venir. Hace... Me llaman de la producción del programa que no saben a qué hora salimos. Voy a atender. No atender ahora, bueno. ¿Cómo les va? Estamos en el aire. Estamos en el aire, sí. Hasta luego. Bien. Por esta misma vía me fue informado hace tres minutos que estaremos solamente Barton y yo esta noche. Así que vamos a saludar a nuestro querido compañero Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Gracias. Por suerte, hemos tenido tiempo de preparar otra rutina. Sí. Y así realmente tenemos un gran apoyo. Señores. Sí, vio cuando se encuentra a mí el otro día y fui sorteando cortes de calles por arreglos de distintas cosas que están haciendo. Y en un momento creí que no podía salir de la capital federal. Tenía que cruzar la General Paz. Ajá. Y arrumbo hacia el norte y todo el tiempo debía cambiar rutas y expectativas porque del otro lado de la General Paz me esperaba una persona. Una persona... No puedo dar información. ¿Un amante? Señor, esto es una radio. No importa. No importa. No importa. No importa. Bien. Una persona, un sujeto... Y que se va a quejar usted... Va a comenzar este programa que ya tiene dificultades quejándose que, ay, qué barbaridad, no se podía pasar, cómo está el tránsito, están todas las calles rotas, etcétera, etcétera. Yo cambio de estación en este mismo momento y pongo el problema... el problema no, el programa de Barragán, que es el que estaba escuchando hasta ahora, o si no, el de Feynman. Pero no deja publicidad de los otros programas que compiten con nosotros. No me importa. No hago publicidad de los otros programas. ¿Qué me importa? Si la gente los quiere escuchar, los va a escuchar. Sí, eso sí. Tal vez temprano se enteran que hay otra cosa. Sí, sí. A mí me gusta eso. Sí, sí. El programa de Barragán va en Radio Nacional, de 11 a 1, creo. Sí. El programa está bastante bien. El de Feynman no lo he escuchado. Pero supongo que estará muy bien también. Vale la pena asomarse a ver qué... qué es lo que está pasando por allí. Sí. Supongo que lo harán bien. Lo digo yo, ya que... a la inversa nunca se recibe nada. Claro, de la publicidad... No, claro. En general en otras radios incluso está medio prohibido. Aprovecho que aquí no nos importa. En otras radios está prohibido hablar de radios, colega. ¿Veo qué le dije? Sí, más en el mismo espacio. Sí, usted no puede mencionar. ¿Por qué no escucha fulano que está allá? No, no se puede decir. Acá sí se puede y aparte... No, no, no. Quizás está prohibido, pero nadie nos dice que está prohibido. Quizás está prohibido y mañana nos echan a todos. Ah, bueno, es probable. Pero bueno. Bueno, no es probable. Probable que pase eso. ¿Alguna novedad? Sí. ¿Está Manuel Moreira? ¿Cuándo va a cantar? El 4 de abril. No, falta muchísimo. No, ¿cómo muchísimo? Ah, falta poco. Unos 10 días. ¿Cuánto? Ah, bueno, pero no vale la pena hacer publicidad de algo que va a ocurrir dentro de 10 días. No, porque la... Si fuera yo me olvidaría. No, pero si es usted, quizás sí se olvidaría, pero si usted fuera otro, si usted fuera Barragán... Sí, por ejemplo, me iría mucho mejor. O Feynman. Sí, o Feynman. Estaría ya mismo entrando a Tiquetech.com... Y comprando las entradas que respondían. Y comprando las entradas hoy, señor. Hoy. Señora, si quiere ir a ver el show de Manuel Moreira, compra entradas, ¿dónde? En Tiquetech.com. Ahí está. Las señoras mayores quizás les va a costar buscar... Eso es una discriminación. No, señor, le digo... Una señora mayor no puede manejar un celular o... Un smartphone. O lo que sea que está al alcance de cualquier imbécil. Bueno, busca por Moreira, en búsquedas. Yo veo gente que utiliza esos soportes y no parecen lumbreras. Así que si puede manejar esos tipos, cualquiera puede hacerlo. Bueno, pero vio que el trámite de sacar una entrada es un trámite también. Sí, sacar una entrada. No será más difícil que sacarla en el lugar. No. No. ¿Usted hace todo online? Hago mucho. Sí, sí. Hago mucho, inclusive contrato servicios. ¿De qué índole? Un tipo que me vino a sacar un aire acondicionado, no a ponerlo, a sacarlo. A sacarlo. Es más caro que ponerlo, ¿no? No, porque es más caro. Es el mismo tipo. Sí, se me ocurrió. No, señor. Se me ocurrió que podía ser una linda paradoja que sacar un aire acondicionado fuera más caro que ponerlo. Y todo el mundo haría así con la cabeza, en este clase de mundo vivimos, ja, ja, que increíble. No, usted, lo que pasa es que quizás el razonamiento no es tan lejano a la verdad, porque estoy pensándolo ahora, ¿eh? Sí. Yo no le pregunté la tarifa de cuánto vale ponerlo. Ah, le van a cobrar mucho más caro por sacarlo. Bueno, no sé, pero al sacarlo hay que tapar el agujero. Dígamelo a mí. Bueno. Porque una cosa es que le hagan el agujero, que consiste en romper. Sí. Y por lo tanto desechar el material que ya estaba. Y otra que tapar un agujero. En ese caso, desde el punto de vista de la albañilería, quizás es más caro tapar agujeros que abrirlos, ¿no es cierto, doctor? Y por lo menos usted tiene que... Así estamos, ¿no? Qué mundo tan loco. Pero, ¿qué tiene que ver el mundo, señor? No sé, pero estoy desesperado desde que entré a este lugar por decir frases como, así está el mundo. Usted sí tiene que llevar el material, o proveérselo de algún modo, para tapar el agujero. Un cemento... Sí, yo le conté que a mí me afanaron en una oportunidad un acondicionador de aire que yo tenía en una casa que daba a la calle. Ajá. Daba directamente a la calle en mi habitación. ¿Y lo tenía que muy bajo el aire? Y lo tenía muy bajo, muy bajo. Y yo estaba durmiendo. Y vinieron tipos y con todo sigilo empezaron a llevarse el aparato. Y justo yo me desperté y miré. Miré y vi un cuadrado así y un tipo que estaba ahí. Y el tipo tuvo la presencia de ánimo, empezó a hablar y dijo, en el día de mañana lloverá sobre la capital federal. La temperatura máxima pronosticada es de 32 grados. ¿Pero qué era el noticiero, eso? Yo pensé que era el noticiero en la duerme vela y me dormí otra vez. Y después pensé, pero si yo no tengo televisor. Y le entraba el fresco. Miré y vi la calle. Y me lo había robado. Yo lo vi al tipo. Pero pensé que era uno de estos que dan el estado del tiempo. No, señor, pero cómo no se dio cuenta que... Seguí durmiendo, imagínense qué voy a hacer. Y bueno, pero el agujero le quedó, estuvo toda la noche. Me quedó el agujero, sí, sí. Lo tapé como pude. ¿Con qué? Con diarios. Bueno, pudo poco. Una cómoda, muebles. Ah, ¿con muebles? Un mueble, una cómoda. Un día abro el cajón para sacar unas medias y no había nada. Ah, esa hueca atrás, la cómoda. No, pero la habían roto. ¿Y le afanaron las medias? Lo rompieron, claro, rompieron del lado de atrás, me afanaron todo, no las medias. Los calzoncillos, sí, abrí los cajones como un desesperado, no había nada. Ahora, qué raro que no le empujaron directamente a la cómoda y entraron a la casa. No querían entraron, no querían esa violencia, preferían quedarse con los artículos de la cómoda y tomárselas tranquilamente. Bueno, pero ahora el agujero que se hace, que le hacen actualmente, para los aires acondicionados split actuales, le hacen un agujero de este tamaño. Bueno, cuando digo este... Sí, sí, un agujero. Bueno. No tan grande como el otro. No, claro. Es un agujero más a la medida de los hombres. Pongamos una circunferencia de unos 10 centímetros de diámetro, o un poco más. Sí, bueno, sigue así, no le tiembla el pulso. No, no, señor, no me tiembla, pero digo, lo suficiente para hacer entrar o salir, o las dos cosas, dos mangueras, yo que hay... ¿Ah, sí? Sí, una es una manguera flexible y la otra es de un metal, no sé qué. No sé, nunca vi. Sí, son dos que van enrolladas, no sé qué. Bueno, pero ya no es aquel agujero enorme. No, no es el cuadrado. Es el cuadrado parecido a un ventanal. No, no, ahora es más pequeño, y eso también lo puede contratar por internet. Y viene un tipo... Un agujereador, ¿no? Sí. Un escuchante. No, un instalador y o desinstalador de aires acondicionados. Son personas oscas, ¿no?, en general. ¿Por qué? Y porque no dan explicaciones. Uno le dice, ¿y eso para qué es? El tipo no dice nada y sigue haciendo el agujero en silencio. Pero usted es de los que le preguntan al tipo... No, no, yo no, pero... Porque me doy cuenta de que no me van a contestar. Y no, ¿qué le va a decir? Usted lo llamó para que le resuelva el tema, no va a andar... A mí un día un tipo me dijo, no le puedo contestar porque usted va a aprender y el próximo agujero que tenga que hacer lo va a hacer usted. Así que no le voy a contestar ninguna pregunta. Eh, señor, pero tampoco se trata... Tenía razón. No, no se trata de saber sino también de pereza. Por ahí uno dice, ¿sabes qué? No tengo ganas de ponerlo. No me lo pongo yo. Yo si tuviera ganas y tiempo podría ser un agujero. Bueno, pero después tiene que instalar el aire. Pero, ¿sabes en qué circunstancia me gusta a mí acometer esas empresas? Para impresionar a una dama. ¿Se impresiona? Amada mía, vamos a instalar un aire acondicionado. Pero el agujero no dejaré que otros lo hagan. Bueno, lo haré yo mismo, para ti. Bueno, pero, ¿usted tiene una pared gruesa? Tengo una pared de 45. ¿Cómo hace, señor? Tiene que tener una, no sé, un martillo neumático para... Sí, sí. Porque además le va agujereando, va haciendo como un troquelado el tipo. Sí, sí. En la pared. Y se tarda un tiempito en hacer el agujero. No, lo peor es si vos en la maniobra te encontrás con un caño, con un cable, o con una columna de cemento porla, con viga de hierro o algo así. Y ahí no lo podés hacer el agujero. No, es imposible. Empezás ahí con lo que se llama el ramplum ese, de pegar, de pegar y no se mueve. Entonces ya tu novia te empieza a mirar con cierto desprecio y empieza a pensar por qué razón no eligió otros hombres que fueran mejores agujereadores que uno. O quizás ya no lo mira, se fue, porque el tedio se fue, pero uno sí, igual, sí, bueno, en fin, no hay que meterse con esas cosas. No, pero sí, no hay que tener novia. No, señor, en tal caso se contrata un instalador por internet. Yo le puedo pasar el dato porque tuvo una muy buena experiencia, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, el tipo vino, yo no lo conocía y la verdad... ¿La verdad qué? Le cobró caro, pero se lo dejó fenómeno. Me lo dejó fenómeno. Me tapó el agujero como yo quería que me lo tapara. Y dijo, mañana mismo voy, el primer agujero que tapo es el suelo. Y le dije, no, después te voy a llamar porque yo tengo amigos. Claro, cuando uno le tapa un agujero ya se genera una corriente de simpatía. Y bueno, le digo, tengo amigos que ponen y sacan... Claro, que se la pasan todo el tiempo abriendo y cerrando agujero. Bueno, no, es que ponen esas acondicionadas o surgen cosas, vio... Si quiere darle mi número, déselo. Sí, se lo doy. Sí, sí. Se lo doy, si usted precisa poner... ¿Qué prejuicio? No, nada, no necesito nada, pero siempre es bueno tener amigos. Ah, bueno, para eso... No, déleme mi Facebook. Yo lo voy a hacer hospitalario con él. Bueno, entonces le voy a pasar... Se tiene que abrir primero un Facebook porque usted no... Sí, no tengo, por ahora no tengo. Claro, no. Hay varios pero que no son usted. No son yo. No, que son otros. Es Barragán que se hace pasar por usted. Así es. Sí. Bueno... Eso respecto a las contrataciones de servicios online. Y respecto al programa considerado en sí propio... Usted sabe que hoy me parece que vi un trabajo ideal, me gustaría trabajar, ¿sabe de qué? Algo vinculado a la radio, emparentado por lo menos con el sonido y el parlante. Esos tipos que hablan por parlantes, por ejemplo, en la terminal de Omnibus de Retiro, que le dice... No se entiende nada. Bueno, perdón. No se entiende nada. El Rápido anuncia el arribo de su servicio, procedente de la ciudad de Villa Gesepa, pero de forma de Inglaterra. Expreso Pilar anuncia el arribo de su servicio 246, procedente de Delviso, por plataforma número 38. ¡Qué leí! Eso, pero y van dando uno tras otro. La Nueva Unión, línea 108, anuncia el arribo de su servicio número 72, procedente y lineal. No, pero mire, si cada colectivo... Eso es un mal indicio de que tarda el colectivo. ¿Por qué? Si el 108, cada vez que arriba, lo anuncia... Sí, claro. Es como vio en el subte, ya tienen grabado, como todo el tiempo se disculpan por las molestias ocasionadas. Ya grabaron una mina que lo dice. Disculpe las molestias ocasionadas. Es muy... El Ibernazi. Sí, es una... Es El Ibernazi. Es El Ibernazi. Sí, sí. La negra. Sí, sí, ella grabó hace mucho un disculpe por las molestias ocasionadas y lo vendió por todo el mundo. Cada vez que alguien dice disculpe por las molestias ocasionadas, es El Ibernazi. En la vida real jamás se disculpa por eso. Claro. Eso lo tiene escrito. Bueno, ahí en el subte lo ponen, pero ahora les dieron también la facultad, la potestad, la facultad en el sentido potestad, a los maquinistas, al motorman... ¿De hablar también? De hablar. Buenas tardes, les habla el motorman... Sí. ...Roberto Fasulo. Bueno, en este momento estamos circulando por el túnel... No, pero ya sabemos, no puede decir lo que vemos a diario... Estamos por debajo de la facultad de medicina. El tiempo es bueno y la superficie, la temperatura... Pero que no es un vuelo. ...es de 17 grados. ¿Y cómo va a hablar el motorman? No me da la temperatura. Buenas tardes, el motorman, ustedes no me conocen. No, primero... No. Primero le dice, por ejemplo, estación por redón, combinación con la línea H, hasta ahí todo bien. Pero ahora empezaron con algunos agregados de carácter casi moral. Por ejemplo, corren zen, no reempujen. No, dice, cuidado con los arrebatadores en la puerta. Entonces todos miran a la puerta. Todos miran a la puerta y miran a un tipo. Claro. Sospechan enseguida de uno. Cuide sus pertenencias. Y empieza con las pertenencias. Su cartera, su celular, su billetera, su... Sí. Y termina, lo corona casi parece un editorialista de los noticieros, diciendo, no le roban al que está atento. O sea, vos distraído, imbécil, que estás escuchando música con el celular o jugando al... Al Crazy, ¿cómo se llama? Crazy Candy, Candy no sé cuánto. Candy Crash, quise decir. Eso. Te van a robar. Sí, porque lo manotean y... Pero, ¿por qué? Pero y da muchas consideraciones, el tipo habla. Es agradable ese blanqueo de la cotidianeidad del robo. Sí. Sí, no habla muy bien del servicio... Claro, porque imaginate que dijeran, señores pasajeros, por favor, tengan cuidado porque hay asesinos seriales. Disculpen las molestias ocasionadas. Disculpen las molestias ocasionadas. Pero solo asesinan al que está distraído. Bueno, uno sentiría una gran alarma. Sí. Porque ya no es que a veces te afanan, como en cualquier lado. Sino que acá es que te afanás. Solo que te distraigan es que te afanan. Sí, y además el pasajero no solo es denigrado en su condición con esas locuciones, sino también en la publicidad que hay dentro de los vagones. Hay una que le dice, ¿vas a seguir viajando así? Claro. Basura. Sí. No me acuerdo si es un préstamo o un auto o algo así que se vende en esa publicidad. Claro. Pero es raro, ¿no? Como argumento publicitario, desvigrar al consumidor, al potencial consumidor, es extraño. Sí, y los que roban no serán, no estarán, no. ¿Que están arreglados? No sé, no. No, me imagino que no. Esto pasa sobre todo en las estaciones donde hay combinaciones con otras líneas. Ah, sí, te roban la combinación. Digo, te roban. No, señores. ¿Por qué te roban ahí? Porque hay más... Más gente. Más gente y más pasillos, más lugares. La línea, o sea, más cruce de línea. Tendrías que sacar los pasillos directamente. ¿Y cómo va de una línea a la otra? En la estación sube el subte. En cada estación sube y te deja afuera y listo, ya está. Y baja. Qué lindo. Es como una montaña rusa. Claro. Porque hay uno... La parada ya te subió. No me digas que no es una idea fantástica. Sí, pero no sé si a nivel ingeniería se puede hacer. Porque tiene que ir con fuerza para subir. Y después... Llega la otra con el envión. No, y además que vio que hay caños de desagües, hay algunos... Bueno, usted siempre... No, usted... Tiene alguna objeción que hacer en la... ¿Cuánto cree que se tarda en hacer un agujero? Por ejemplo, yo quiero hacer un subte acá, ¿no? Por la calle Gorriti estaría bárbaro. Bueno, ¿cuánto me tarda usted como empresa, ingeniero, usted qué es? Yo y ingeniero. Bueno, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿En hacer el agujero para meter el subte adentro? Un año por cuadra. Ingeniero. ¿En llegar a Juan B. Justo tardamos una década? Sí. Sí. ¿Va ahora que lo dice? Claro, no. Es... Sí, es más fácil el metrobús, entonces. O poner algo que cuelgue de algún lado. El famoso alambre carril de ahí que tanto hablamos nosotros. Sí. Y que, sin embargo, no agarraron viaje. No, ¿por qué? Es una noción que nosotros hicimos. Sí. Un alambre carril, un alambre, unos postes. Sí, pero hay que poner los postes. Hay que poner los postes, pero es más fácil que hacer un túnel. Sí, no sé. El tren lo colgás por encima de la calle, que no ande ocupando lugar en la calle. ¿Y cómo se sube la gente? Por una escalerita. Bueno, pero tienes que hacer... Así es una pequeña plataforma, cada 20 cuadras, cada 10 cuadras, de madera. ¿Cómo de madera, señor? Se le viene, va, se pudre con la lluvia. Bueno, de fierro. Se le oxida. No importa. Pero bueno, pongamos que lo pone de hierro. Lo haces con edificios. Ah, ¿en los mismos edificios? Cerca de un edificio, cada estación. Entonces suben por ahí, pasan por una casa... Pero, me deja... Si yo soy un frentista... Bueno, te vamos a dar una indemnización. Te toca justo en el balcón, te toca la... Tengo la estación y... La estación Facultad de Medicina. Sí, sí. Tengo gente a toda hora pasándome por el balcón de casa. Y bueno, ¿qué tal? No, señor, es un problema. Bueno, no importa. Esos son detalles. Sí, es una obra de ingeniería que creo que no se puede hacer. El asunto es que... Por ahí hay algunos constructores que le mezquinan postes. Entonces le hacen el alambre, ponen un poste, 30 cuadras ponen el otro. ¡Uy, 30 cuadras! Ah, entonces le hace mucha panza. Sí, sí, queda... Se le traba ahí a la mitad. Sí, la mitad queda prácticamente al nivel de la calle. Ahí se hace la estación. Pero no puede seguir, porque no tiene fuerza para... No, no tiene. Para volver a subir allá. No importa, no importa. Bueno, pero le digo yo... ¿Qué otros locutores hay por ahí? Los del hipódromo. Qué lindos los del hipódromo. Faltan cinco minutos... Tiene... Para el cierre de las ventanillas y el canje de boletos en la puesta triple. El tipo que relata en el hipódromo... Ah, el que relata... El que relata, para... El que relata nadie lo oye nunca. No, pero me encanta. Tiene una silla como una... Tiene una silla especial. Al revés, digamos, como un respaldo hacia adelante. Y que va girando... Y sí, ¿qué quiere? Con los largavistas ya incorporados. Con los embocantes, que tiene muy buenos. Sí, y el tipo va girando. Con el micrófono y el largavista todo a la vez. Está como... León G como en la armónica. Este tipo tiene... Sí, pero eso por la tele lo ve. En el hipódromo no se escucha tanto el tipo. No, no, eso lo ve en la tele. Porque la gente grita y qué sé yo. Además que vas a escuchar, ya lo estás viendo. Sí, pero veo que ahora... Yo creí, cuando era chico, creí que en la cancha había relatores. Que la gente escuchaba al relator en la cancha. Sí, todos los niños. Tendría que haber. Qué decepción, ¿no? Va, depende de qué relatore. Depende de qué relatore, sí, claro. Ahora le diría que mejor que no. Pero ahora veo que el hipódromo, la mayoría no va al hipódromo, sino que apuesta en estos locales de televisión. Sí, sí, claro. Bueno, como se hacía antes también. Sí. Señor, ¿qué otra cosa hay? Ya no hay en los aeropuertos. No. No, nadie te dice nada. ¿Qué hace el gremio de locutores? Es lo mismo que el gremio de carameleros en los cines o en los teatros. Igual, señor. Son... Pero, no, en los aeropuertos dicen que es por medidas de seguridad. Sí, seguridad. Que el tipo no puede decir, el vuelo 18... Que vemos que dan muy buen resultado. El vuelo 11-20 de Iberia sale por plataforma... Claro, se ruega a los señores terroristas que hagan su propia cola. Claro, no se lo anuncia más. Entonces, ustedes tienen que estar atentos. No, claro. No, o sea, hay aeropuertos que son un lugar fantasma. Nadie sabe nada. No. No te lo dice, no. Y tengo que tomar el avión para Buenos Aires. ¿Qué? Bueno, a ver. Pero me dijeron que salía a las 11 menos cuarto. Hombre. ¿Cómo, hombre? Escúcheme. No le puedo dar, que no le puedo dar información, tú. Bueno, pero... Yo no veo aquí los carteles. No hay carteles tampoco. Bueno, pero debe haber un vuelo como... Ahora, si no ponemos locutores y luego ponemos carteles, pues entonces el terrorista lee los carteles y listo, y secuestra tantos aviones como flasca. Pero no, pero discúlpeme, el terrorista no va a andar fijándose qué le dicen los locutores, me parece. Ya tiene algo más planificado. Bueno, ¿en dónde sigue el locutor? Hay en el cine, el locutor. ¿En el cine? Sí, en el cine hay uno que dice, por favor, apague los... o el del teatro. Ah, se lo ponen grabado. Sí, es grabado, no es un tipo que trabaja ahí. No, está grabado. Y que cada vez que ven poner la película agarra el micrófono y dice, por favor, apaguen los celulares. Gracias. No, y después le dice, disfrute del espectáculo. Sí puede. Sí, a mí no me gusta cuando me dicen eso los de la boletería. Qué feo, los hacen decir, disfrute del espectáculo. Me dicen, dame dos entradas. Nunca me dijeron eso, amigo. Sí, va a las cadenas. Debe ser por los lugares que vos y yo. Sí. Debe ser eso. Donde parece un sarcasmo eso, disfrute del espectáculo. Es que parece un sarcasmo. Sí parece, en algunos casos más que en otros. Es que sí, parece, les van a decir, disfrute del espectáculo o en estos locales de comida rápida. Buen apetito. Claro, que disfrute la comida. No, querido, vengo acá, no es para disfrutar la comida, porque no tengo tiempo. Esa porquería no me la hubiera comido en otro lugar. No disfruto nada. ¿En qué otro lugar ya hay? Bueno, en las paradas de los colectivos todavía no hay aquí, pero en Madrid había y acá en algunas hay, ¿no? Sí, que le dicen. Es el que te dicen. Falta como media hora para que venga. No, como media hora, no. No, no dicen, cinco minutos. Parada diez y tres. Obispo Trejo y Colegio Argentino. Y usted ya sabe que eso es algo que tendrán que hacer acá con numerar las paradas. Entonces usted ya se sabe que no se tiene que bajar en una calle y otra, sino en la parada dieciocho de la línea setenta y uno. Y si no, tenés que ser un geógrafo. Sí, sí, no, o lugares donde no hay carteles de las calles. ¿Y cuál es, Emilio, la marca? Bueno, vio Bahía Blanca. Sí, sí. Bueno, y así. Claro, en cambio usted le dice, no, se baja en la parada dieciocho. En la quince está alerta. En la dieciséis... Y en la diecisiete ya empezó a agacharse. Sí, sí. No hay un tipo más molesto que el que está por bajarse, ¿no? Y pregunta, además. Sí, pregunta. ¿Usted se baja? No, no. Es esta. Estoy un chufla bachado, ¿eh, Mirón? Es esta, ¿no? O peor todavía, el que está sentado empieza a mirar así y vos te creés que se va a bajar pronto. Se pone ahí. Entonces te pones ahí en puerta para heredar el asiento. Sí. Y el tipo no se baja nunca. Y se bajan otros. Sí. Que usted había desechado. Claro, porque tenían cara que dormían. Sí. Se bajan. Y el tipo sigue así hasta Luján. Era un paranoico el tipo que estaba siempre alerta. Después se baja y se va caminando y... O sea. Va mirando para adelante. Sí, parece, ¿vió? Que los arqueros con la barrera cuando le van a matar un pelo libre... Andá, le molesta la barrera también y no ve nada. Bueno, ¿en qué otros lugares hay? En los brailles tendría que haber. Ah, esos son más animadores, ¿no? Sí, no, no, pero los bailes no tanto. Bueno, a continuar disfrutando con los... No, 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 eso no hay. Pero, en un tiempo había un tipo que te anunciaba que iban a pasar las tres últimas piezas. Ah, mira, está bien eso, porque... Claro, era... Y a ver si van rebeliando. Vamos rápido, claro. Van rebeliando porque vamos a cerrar la milonga. Sí. Le quedan tres bolas. Como en el casino. Está muy bien. Me van a jugar las tres últimas bolas. Bueno, fenómeno. El tipo te dice, tres últimas piezas de la noche. Epa. Ya, listo. Plata o nada. Y sí. Y vos ya sabés. Y hay un revuelo. Bueno, mire, discúlpeme, yo no acostumbro a ser tan precipitado, pero en vista de que el baile está tocando a su fin, ¿qué le parece? ¿Nos vamos a revolcar o no? No, pero señor, no es así. Es que como se suena una chichada. ¿Cómo lo ve esto? ¿Cómo lo ve? ¿Vamos a terminar el uno en brazos del otro o nos vamos a ir? Pues si no... Si no, ¿qué? Si no, ya voy saliendo. Pero no, señor. No lo puede plantear así. ¿Y cómo lo va a plantear? No forma parte del discurso amoroso, ese planteo, de ese modo. Ahora, a mí me interesa también los locutores de los bingos. Vio que... Ah, sí. Que dicen los números y dicen, han cantado bingo. De pronto. Sí, sí. Y va diciendo los números, pero con mucha precisión. No puede decir 36. No, claro. No. Dice, 63, 6, 3. ¿Entendiste? No. No, y después hay una señora al lado suyo que le dice, ¿dijo 6? No, dijo 63, 6, 3. ¿6, 3? No, 63. 14, ese tipo de... ¿Cuál dijo de la vieja que va a tres números trasada? Tres números trasada. Es ahí. Y después está el tipo, el mismo que se cruzó en el colectivo, que parecía que se iba a bajar, también se sentó en la misma mesa. Y grita bingo y no lo tiene. Ahora, gritar bingo en vano es pecado. Sí, es pecado mortal. Porque... Que todos te miran así, porque algunos tiran los porotes, bingo, ¡ay! Sí. Desparramo en todos los porotes. Entonces, por ahí, no lo tenía. ¡Yo, pará, pará! A ver, llama todo un jarabe. Han cantado bingo. No, no, usted tiene que cantar cuando es. Ese... Bueno, es un... El bingo es una especie de ecosistema que se autorregula. Sí. A esos tipos así, como usted, el sistema los expulsa solo. Los condena y los expulsa. Los expulsa solo. Usted no sabe de qué modo, pero de pronto está en la calle. No, 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 no. No, no, no empiezan a mirar con disprecio. Sobre todo, eh... La señora Timbera, la señora mayor Timbera. Ah, sí, sí. Esa que sabe. Es dura, esa. Sí, sí. A mí me agarró una con... Ay, yo no sé para qué vienen, dice. Sí, sí. Con un integrante del staff de este programa me agarró una ahí en el casino de Montevideo. Ajá. Y... Es verdad que acá cuando termina el programa... Sí, sí. Es un descontrol, ¿no es cierto? No, fue sabe. Le van todos al bingo. Fue sabe, fue sabe. Pero la señora... ¿Con quién fue? ¿Con Gillespie? Sí, no quería decirlo, pero... No, Martín sabe. Sí, sí, sí. No, fue con uno que no. No, entonces era Gillespie. Era Gillespie. Gillespie, sí, sí, sí. Y la señora nos miraba mal, diciendo, váyase acá. Y se fueron. Y igual se nos acabó la plata en cinco minutos. Ni siquiera ganaron. No, 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 no. No entendimos por qué perdimos tampoco. Porque me decían, no, esto es así. Y le tenías que preguntarle, ¿cómo perdí? Sí, sí. No, él me decía, no, estás así, estás así. Listo, fin. Nos fuimos. Al cambio, vio que no nos favorece mucho el cambio en Uruguay. No. O sea, perdimos mucha plata en poco tiempo. ¿Y sabe dónde había antes muchos locutores? En el río. En las playas. ¿Y qué decían? Decía, el río ha cobrado ya muchas víctimas. No sea usted una más. ¡Qué lindo! Sí, todas esas cosas. Del mismo modo que los asalten y eso. Eso, duró poco eso. Pasaban música, parecía el tipo. Sí, son muchas playas, pasaban música. Bueno, en las playas de... En algunos balnearios de Mar del Plata, por ejemplo. Bueno, pero eso no hay música muy fuerte. No, y hay un tipo que hacen bingo y sortean, por ejemplo, una pizza. ¿Una qué? Una pizza. ¿Cómo una pista? Una pizza. ¿Qué es la pizza? Pizza de muzarella, por ejemplo. Ah, ¿una pizza? Sí. Yo lo entendía una pista. No. Una de muzarella o un... no sé, lo que puedan conseguir ahí. A continuación, se va a proceder al sorteo de una artística pista. No. No. Una... Una pista de muzarella. Y unos churros, porque... Acá me dicen, y unos churros. No, pero no es el mismo, son dos sorteos diferentes. Y está todo... Son dos sorteos diferentes. No, pero un poco, corte el micrófono. Porque no diga todo lo que decimos al público. Es un sorteo interno, que nosotros repartimos los números, y le sortean, por ejemplo, un día de carpa. El premio máximo. Un día... Sí. De carpa es mucho. Un día de carpa. El ganador se hará creador a un día de carpa. O en carpa. O en carpa. No, y eso... y la gente se peleaba en la arena para... Para comprar los números. La gente se pelea. Yo me acuerdo una vez un avión, pasó un avión y tiró papelito. Sí. Que no sé qué era, ni siquiera significaba nada. Volantes de algo. No, crean que era ensayé de... de shampoo. Ah. Imagínese. Qué sucio, te da en eso en la playa. Con unos para caídas, qué sé yo. Y la gente a las trompadas. No sé, no. Sí, montoneras de tipos, soltá, dice que te voy a matar. Me lo das. Me lo das. Y tú te lo agarraba de la nuca, el tipo, para qué. No. Para mí eso es una tapadera. Algo pasa fuera de esa escena que necesitan distraer a la gente que vaya a... Claro, van todos. Toda la girada va ahí. Y mientras tanto saquen las carpas. Y mientras tanto no sé, pero... Te ponen los pantalones de la carpa. Sí, igual se lo merecen, si tienen esa quitó con los ayeres. Y está el locutor que dice... Cuiden sus pantalones, sus calzoncillos y ropas interiores. Bueno, pero que se calle un poco, locutor. Queremos tomar sol en silencio, escuchar el mar. No se puede escuchar el mar. Tenga cuidado al tomar mucha suena de sol, que puede ser contraproducente. Leís, habló la voz del balneario. Como las de los estadios, yo que soy la voz. Sí. Debe ser usted también. Se ruega al propietario del auto X-196-433 de la ciudad de Córdoba. Pero eso es antiguo, señor Zapatecho. Sí, por eso calcule qué auto será. Que lo saque. Qué desagradable estar en esta playa así. Uno no puede escuchar el mar, las gaviotas... ¡Se ruega! Bueno, mire, ¿por qué no lees los mensajes? ¿Qué opina nuestro público acerca de los locutores que nos arruinan la vida en distintos lugares públicos? Mire, son muchos. Justo hoy que somos nosotros pocos, hay más mensajes que nunca, Gran Siete. Tome. A ver. Acá me dio uno solo. Tome, tome, tome. No, tómese usted. No, bueno. No, no, tómelo. No, este no lo quiero. No, sí, sí, ahora sí, ahora lo lees. Arón Rabinovich dice... ¿No han notado cómo en los nombres de algunos comercios se perciben una suerte de autoproclamada realeza? Como el rey del pollo, el príncipe de la limpieza, el varón de la pan. Sí, está bien. Sí. Tiene razón. El palacio también, ¿no? El palacio. El palacio de la papa frita. El comerciante es, entre otras muchas cosas, desagradable, muy pagado de sí mismo. Entonces, ya cada vez... A mí por eso me cae muy simpático cuando una panadería se llama Panadería Carlitos. Claro. El rey del churro también, porque hay un poco de humor en eso. Hay un poco de humor, más que fingida realeza, hay una buscada, contradicción entre el nombre y la realidad. Sí. Bien. Pero, ¿cuándo? ¿Qué sé yo? La rotillería se llama Le Collon d'Or. Un día pasé por una heladería, lo voy a decir en voz baja porque... Sí, quizás vamos seguido, no sé. Una cosa un poco vandálica. En auto. Y había una heladería, no lejos de la calle Federico de la Croce, en Belgrano, un lugar lindo, que se llamaba algo así, muy parecido a Estudio Índigo. Y vendía el helado. Yo pasé, abrí la ventanilla y le dices, ¡Heladero! ¿Qué? Y le dices otra cosa. Sí. ¡Peladrón! ¡Heladero! ¡Hilastro! ¿Pero cómo? ¿Qué le pasó? Estudio Índigo, ¿qué te pasa? Claro, loco. ¡Hacete abogado! La realidad, ¿de qué se la da? Y bueno, pero... ¿De qué se la da? ¡No, déjelo! Señor, ponele un nombre... ¿Qué le va a poner? ¿El rey del helado? ¡No! ¿El rey del cucurucho? Por loco, como el de Santo Lugare. Ahí está, una heladería con un nombre razonable. Nícolo, como decía Evita. Bueno, no importa. El helado es barato y rico también. Bueno, vamos a ver qué dice. Nos puede mandar también. Daniel Buell dice, exícolos de la radio que se replanteen la eficacia de la publicidad de los exigentes. Esos que se quejan de la dureza de las almohadas y de los fideos salados. No entiendo nada. Debe haber un aviso que no escuchamos nosotros. Ah, claro, sí, claro. Debe ser algo de eso. Yo tampoco lo escuché. Bueno. ¿Alguien sabe de qué hablan? No. No. Lo he dicho. Quizás es de otra radio, no sé. Bueno, dice Ana Roche. Estoy como Moreira. Loca. No. Esta noche comí una peira. Dice. Saludos y no hagan el chiste de Roche, como laboratorio, etc. María Cristina Sibona Amati dice, me emociono. Cada vez que van a la ex ESMA, que brille fuerte la luna, como pasó el otro día, y el sonido de sus voces traspase los muros y llegue donde tiene que llegar. Bueno, gracias. Aquí Alicia Paese le dice a usted, dice, vos que sabés todo, negro, me decís quién enreda los cables, dice Alicia Escalada. ¿Tienen muchos cables enredados? No, esa es mentira todo eso. Esa supuesta es ley de Murphy o lo que sea. Algunos cables se enredan, otros no. Vienen prometiéndose mucho el wireless, que es la ausencia de cables, que van a hacer tecnología sin cable. ¿Para cuándo? No, no va a ocurrir nunca, porque está en los intereses de las fábricas de cable, Barton. Bueno, no, señor, pero... A mí me dijeron que hay un invento que hace que los automóviles marchen solos, pero las petroleras se niegan a darlo a conocer. ¿Pero quién le dijo? Todo así, nada, todo eso es una pésima literatura de supuesta anticipación científica. Sí. También le dijeron que el ejército norteamericano tiene capturado un plato volador con sus correspondientes marcianos. Sí. Bien, todo eso se me ha dicho. Sí, hay reconocidos periodistas que lo han diseccionado, inclusive. Valteria Garcetti dice, los estamos escuchando desde el pasaje Campos de las Carreras, 1678. Saludos para mí y Len, que se ríe haciendo unos dibujos de hidráulica. Los queremos. Ah, sí, los dibujos de hidráulica son muy particulares. Emerson Romero dice, ¿puede ser alguna de Edmundo Rivero? Sí. Le pide esto por ahí para el sordo. Me imagino alguna que cantaba Edmundo Rivero. Sí, claro. Que también es autor de algunas canciones, pero generalmente se piden así, ¿no? Una de Edmundo Rivero significa más bien una que cantaba Edmundo Rivero. Patricia Uzal, dediquen el programa a todos los psicópatas que se creen como He-Man, dueños del poder, eternamente agradecida. Lucía Cáceres desde Montevideo, ¿qué tal, Lucía? Dice, no puedo dejar de amar a Patricio Barto. No puede. No puede dejar. Pero parece que le cuesta, una dolencia. Bueno, no haga comentario, señor. Déjese amar y nada más. Luna Natas dice, Dolina, te adoro. O, con muchas O. Ay, qué lindo. Dice. Me encanta que me adoren con muchas O. Desde San Martín de los Andes. ¿Cuándo vamos a ir a San Martín de los Andes? San Martín es muy lejos. No. Todas las que me adoran viven en San Martín de los Andes o más allá. Es acá nomás. Un rato estamos en un avión en San Martín de los Andes. Ese Gutiérrez, ¿cuándo viene la Mendoza? Los estamos esperando. Lo mismo, cuando vayamos a San Martín de los Andes. Bueno, ¿qué más? Y después hay muchos saludos de Paula Teodorini, desde Mar del Plata, Aurora Rusco, besos y así. Sandra Sainz dice, ya te dije varias veces que como vivo en Monte Grande y no tengo auto, se me complica ir. Nunca me respondiste. ¿No puedo volver colada en tu auto? Solo es para poder ir. Bueno, dale. Pero yo no vivo en Monte Grande. Claro, no, va a tener... Ah, es para Guilespi. Ah. Ah, no vino Guilespi. No. Dale. Aquí no tengo otros, ¿eh? A ver, Alejandra Quevedo dice, besos desde Córdoba, los admiro. Me encanta escuchar a Dorio cómo se ríe. Tampoco vino. Tampoco. Así que no es él el que se está riendo. Bueno, y después también nos manda besos al resto, que somos nosotros. Gustavo Vicentín dice, cuando transmute en Gansé, regale sus versiones de a quién le puede importar o indiferencia. Son formidables, grita. Bueno, muchas gracias. Dale. Aquí Paola Estimado dice, no puedo escuchar el programa, soy de Comodoro Rivadavia, la emisora que conectaba con Radio 10 era... Pero no estamos más en Radio 10, ese es el problema que tiene. Claro. No es que no escucha la radio. Sí, ya nos echaron de dos radios más. Sí. Dice, se perdió dos capítulos. Tiene dos despidos atrasados. Es la 90.3. No, pero en Comodoro sí salimos, ahora a ver si lo podemos averiguar y le decimos. Pero igual no lo va a escuchar, así que... Jorge Orellana... Está escuchando Radio 10. No estamos ahí. Orellana saluda desde Rosario, Fefe Costa, quiere que vayamos a San Juan y Lucho Tropper dice, siempre pensé que Barton se parecía a George Clooney. Sí, es muy parecido. Hasta que lo vi en Recordando el show de Alejandro Molina, y me había olvidado hasta hoy que lo vi en otra foto. Bueno, está bien. Debe ser lindo, Lucho Tropper. Es tan exigente, ¿no? Bueno, no tengo más mensajes. Bueno, yo aquí tampoco, y creo que es momento de hacer una pausa, si le parece. Bueno, por cierto, ahí hay unas personas que han traído galletitas de toda índole. Sí, no coman. Me voy a acercar y le voy a afanar unas pepas. Ahí le voy a explicar unos tecnicismos. Ustedes deben saber que hay unas galletitas pepas que son las buenas. Sí, otras más. Esas no son. Estas no son. No. Tampoco son las malas. No las muy malas. No, hay unas que son imposibles de tratar. Sí. Igual la grasa que hay sobre esa mesa, en los dos paquetes que hay, porque las otras son esas tiras de grasa que las meten como por un caño, abriete y sale ese producto, que no quiero nombrar, que son como unas maderitas de grasa. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar por... Mil calorías cada una de esas. No las esconda, señor, no las esconda. Bueno, pausa. Pausa, por favor. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar Con Provincia Seguro, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0800 10 22 22 444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande. Y con Provincia Seguro, tu tranquilidad también. Encantado Bingo, tenía que decirlo. Vamos a hablar de malvisiones y maleficios en los mitos clásicos. Así que, a ver ustedes, que muchos personajes mitológicos han sufrido la ira de los dioses, o tal vez la ira de almas, de los muertos, en fin. Las divinidades no solo provocaban muertes violentas o transmutaciones, digo, por ahí te convertían en piedra, o castigos corporales, sino que a veces castigaban a los culpables con suplicios prolongados o maldiciones que muchas veces llevaban a la ruina ciudades enteras o a generaciones subsiguientes. Hay que decir, sin embargo, que muchas veces, y por motivos diversos, los dioses perdonaban. Así que vamos a ver algunos episodios. Empecemos por los Heráclidas. Se llaman Heráclidas a los descendientes directos de Heracles y de Yanira, su última mujer, la mujer que él más quiso, quizá, y también la que lo llevó a la muerte. Ya hemos contado alguna vez cómo. Y eran también, no solo los hijos de ellos, sino todos sus descendientes hasta la última generación. Parece que los Heráclidas, después de la muerte de Heracles, vivían alejados del Peloponeso, que era su lugar de origen, digamos. Y pensaron en volver, y dicen, che, tendríamos que volver al Peloponeso. Pero había dificultades, ¿no? Tenían muchos enemigos, particularmente el rey Euristeo, que fue el gran enemigo de Heracles, el que le había impuesto los doce trabajos. Y trataron de hacerlo. Casi todos murieron en el intento, hasta que, primero les dio batalla al ya mencionado Euristeo, después el rey de Tegea, Équemo. Y fueron un oráculo. Y el oráculo les dijo, bueno, dice, ustedes van a poder volver al Peloponeso después de la tercera cosecha. Y los tipos esperaron tres años, o tres cosechas, no sé cómo era el asunto ahí, y trataron de volver y siempre eran derrotados. Hasta que a alguien se le ocurrió que los oráculos nunca son literales. Y pensó que el oráculo decía, en realidad, que podían volver recién después de tres generaciones. Y así fue. Ahora, tres generaciones y tres cosechas es muy distinto. Y a la tercera generación trataron de volver, ¿no? Se dispuso una flota, empezó a reunir un ejército, pero una nueva maldición cayó sobre ellos. Hubo una peste, les pasaba de todo. Entonces fueron a consultar una vez más al oráculo. Y el oráculo les dijo que aquella maldición provenía del enojo de una persona que ellos habían matado. Y recordaron que en una ocasión habían visto acercarse al campamento a un adivino llamado Carno, que era un hombre que en realidad venía con intenciones amistosas. Pero los heráclidas creyeron que el tipo venía a atacarlos o a maldecirlos o a generarle algún tipo de maleficio. Y entonces lo mataron, lo liquidaron. Un señor llamado Hipotes, uno de los heráclidas, lo atravesó con una jabalina como churrasco de croto. Bueno, craso error porque se levantó una tempestad que dispersó y desbarató a la flota y después vinieron los males a causa de los cuales se estaban consultando al oráculo. Por si esto fuera poco, el hambre se abatió sobre el ejército. Y bueno, volvieron a consultar al oráculo que les dijo que en realidad la única manera de solucionar aquel asunto era que desterraran al asesino de Carno por diez años. Y además tenían que encontrar como guía de su ejército a un ser que tuviera tres ojos. Bueno, primero era relativamente fácil. Se expulsó a Hipotes, aquel que había matado a Carno, y estaban buscando a alguien con tres ojos hasta que después se presentó una metáfora bastante floja. Apareció un señor, tuerto, montado en un caballo con sus dos ojos. Y entonces supusieron, ya que eran poetas perezosos, que ese era el ser de tres ojos que estaban esperando, y se llamaba Oxile, que era el rey de Élide. Entonces le ofrecieron la dirección del ejército y el rey de Élide, el tuerto, pidió solamente que le restituyeran su reino de Élide, que había perdido. Vio que en aquellos tiempos se perdían reinos como quien pierde gorras. Sí, también se ganaban, ¿no? También se ganaban, claro. Bueno, y entonces recién volvieron, después de tantas consultas y tantos oráculos, y tantos maleficios, volvieron los Heráclidas al Peloponeso. Otro que sufrió una terrible maldición, que es floja esta historia, ¿eh? Es floja, es floja. Y eso de un tuerto de caballo, ¿eh? No, 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 no. Otro que sufrió una terrible maldición fue Idomeneo. Era un rey de Creta, hijo de Deucalión y nieto de Minos. Fue un héroe que sobresalió en la guerra de Troya. Mandaba la flota cretense con 80 naves. Cuando la guerra terminó e inició su regreso desde Troya a Creta, la flota de Idomeneo se vio azotada por una tempestad, como les pasó a todos los aqueos que venían de la guerra de Troya. El regreso, también producto de correspondientes maldiciones, fue pésimo para todos. Bueno, parece que la flota de Idomeneo también sufrió. Los vientos no se detenían nunca y lo tenían al tipo de un lado para otro, como zapallo en carro. En un momento, pensando que todos iban a morir antes de llegar a Creta, Idomeneo ofreció a los dioses sacrificar el primer ser humano que encontrase en su reino si llegaba sano y salvo. Los vientos se detuvieron. Y la primera persona que se presentó ante Idomeneo fue su hija. Bueno, entonces se desesperó, ya que no podía dejar de ser fiel a la promesa. Entonces hizo un simulacro de sacrificio. Hizo unos visajes ahí, pero no mató a su hija. El dios Posidón, que era el dios del mar, desde luego, el que había detenido a la tormenta, no creyó al simulacro e inmediatamente se produjo en toda Creta una epidemia. Cuando los cretenses se enteraron acerca de las razones de su pena, decidieron aplacar el enojo del dios, expulsando a Idomeneo a patadas para siempre. Y ese fue el destino del héroe de Troya. Tuvo que vivir toda su vida fuera de su tierra natal. No sabemos qué pasó con la epidemia que asolaba la ciudad, pero después de todo, ¿qué nos importa? Ya debe haber terminado. Acerca de los cretenses hay otra maldición también. Una vez le tocó a Idomeneo ser árbitro en un concurso de belleza que disputaban Tetis y Medea. Idomeneo eligió a Tetis, yo hubiera hecho lo mismo. Pero Medea se enojó y dijo, todos los cretenses son unos embusteros. Y maldijo la raza de Idomeneo, condenándola a no decir jamás la verdad. Y ese es el origen de la creencia, conforme a la cual todos los cretenses son mentirosos. Y ahí proviene también la famosa paradoja de Piménez, que es que, partiendo de la base de que todos los cretenses mienten, ¿qué pasa cuando un cretense se presenta y dice, estoy mintiendo? Si está mintiendo, ya que todos mienten, entonces dijo la verdad. Pero si dijo la verdad, entonces mintió, porque dijo que estaba mintiendo. Esa es la vieja paradoja de Piménez, que se repite después por mucho tiempo, de muchas maneras diferentes, no importa. Una manera muy linda es la que asume en el Quijote. En el Quijote y en la isla que gobierna Sancho Panza, me parece que es ahí, un guardia recibe la orden de hacerle una pregunta a cada viajero que llegue. Y entonces, al que miente, tiene orden de ahorcarlo. El que dice la verdad, lo deja pasar. Y llega un jinete y el guardia le hace la siguiente pregunta. ¿A qué vienes? Y él dijo, vengo a que me ahorquen. Y entonces, si lo ahorcaban estaba mal, porque el tipo había dicho la verdad. Y si no lo ahorcaban, pues entonces merecería ser ahorcado, porque había mentido. Esa es otra forma y muy linda de la paradoja de Piménez. Esta está en el Quijote. Bueno, hablando de Posidón, también este dios ha hecho sufrir de sed a ciudades enteras. Vamos a ver lo que pasó con la ciudad de Argos. El dios estaba con la montura aladeada, porque, quiero decir, estaba enojado. En la división de los distintos reinos, Argos fue adjudicado a Hera. Y no a él. Y entonces, de bronca, de envidioso que era, decidió dejar a Argos sin agua. Tiempo más tarde, a Mímone, una chica, que era la más hermosa de las 50 hijas del rey de Libia, Danao, las Danaides. Saben ustedes, eran 50. Bueno, acompañó a Mímone, a su padre, a Argos para que se hiciera cargo del trono. Se estableció Danao en el trono de Argos. Envió a sus hijas en busca de agua. Dicen, no hay agua acá, andaban a buscar agua. Y a Mímone partió con sus hermanas. Luego de una larga caminata, quedó apartada de las otras 49, se durmió en el campo. Mientras dormía, surgió un sátiro que trató de atropellarla aquí entre nosotros. Entonces la joven llamó en su ayuda a Posidón. ¡Ay, Posidón, Posidón! El dios se presentó al instante, repelió al sátiro con un golpe de estridente, y a Mímone otorgó al dios lo que había negado al sátiro. Y así fue como Posidón, ya completamente enamorado de a Mímone, le reveló la existencia de la fuente de Lerna para que consiguiera agua. Y después, más enamorado todavía, comenzó a agujerear con su tridente las rocas para que el agua fluyera de Helias y regara nuevamente la ciudad de Argos. Una simpática situación. Pero la más terrible para mí fue la sufrida por Minos, el rey de Creta, que estaba casado con Pacifal, pero igualmente se le atribuían muchas aventuras amorosas. Y en realidad eran tantas que la mujer Pacifal se enojó y le echó una maldición espantosa. Todas las mujeres con las que el rey Minos se acostaba morían devoradas por escorpiones y serpientes que le salían del cuerpo al propio Minos en el mejor momento del asunto. Imagínese, pobre tipo. Eso es una plaga. Yo me quejo de las polillas. Vino una dama llamada Procris que la libró, lo libró a Minos de aquella maldición. En realidad, Procris conocía el antídoto que podía librarlo a Minos de aquel asunto. Tenía unas hierbas mágicas que le había dado la maga Circe. Entonces, la muchacha le dijo a Minos que ella se iba a acostar con él y le iba a curar, pero a cambio quería dos cosas que Minos tenía. Que era un perro que no dejaba escapar nunca la pieza que perseguía y una jabalina que jamás cerraba el blanco. Entonces, bueno, curó a Minos, estuvo con él, se llevó el perro y la jabalina, pero después se fue de Creta porque los cielos de Parsifal eran muy peligrosos. Y una última maldición extraña fue la de Hipno. Hipno es la personificación del sueño, ¿saben ustedes? Es hijo de la noche y el érebo y hermano gemelo de la muerte. ¿Qué otra cosa es un desmayo que un ensayo de la muerte? Calderón de la barca, decías eso. Mirá. Bueno, vivía Hipno en el infierno. Se trataba de un señor alado que recorría velozmente la tierra y aletargaba a los demás seres. Y su maldición fue curiosa. Se enamoró de Endimión, otro señor llamado Endimión. Y como le gustaban tanto sus ojos, hizo que Endimión durmiera por el resto de sus días con los ojos abiertos porque Hipno no podía soportar que durante el sueño de su amado no pudiera mirar sus ojos. Así que el pobre Endimión durmió así toda su vida con gran sequedad de sus putos. Sí, claro, pobre tipo. Además, la mirada del dormido es una mirada también... Sí, prefiero que cierre los ojos. Sí, perdida. Bueno, he ido a la discoteca, hablé con el discotecario y solo le interesó la última. Esta. Esta. Porque dijo que él también dormía con los ojos abiertos, mitad por miedo a que lo robaran. Pero... Porque viaja mucho en subterráneo y todo eso. Pero señor... Y entonces, sin hacer caso de maldiciones, de maleficios, me dio un disco sobre ojos. Y se trata de este lindo vals que a veces cantamos nosotros que se llama A unos ojos que vamos a escuchar en la versión de la orquesta de Aníbal Troilo con Elmundo Rivero y Aldo Calderón. Ajá. Esta es la versión que escucharemos de este vals A unos ojos que fue compuesto en conmemoración de ese episodio en el que Hipnos maldice a su amante Endimión para que nunca pueda dormir con los ojos cerrados. Adelante. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí. Gorriti 5963 Antradas libres y gratuitas y no hay que hacer ningún trámite. Uno viene y se mete directamente asumo algún empujón con el tipo de la puerta o algo. Sí. Bueno, no asuste a la gente y permanece aquí hasta donde quiera permanecer. Bien. Hasta cuando quiera permanecer. Incluso puede dormir aquí, acá detrás de este telón. No, está Dorio atrás de ahora. Ah, sí. Señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El ama de casa es poco menos que un ser humano. Nuestra habitual sección dedicada a las madres, a las novias, en fin. Y tenemos aquí un informe preparado con infinidad de noticias que son interesantes para la gente que tanto sufre en el hogar. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, compre más barato en septiembre. Pero justo ahora falta. Falta mucho pero vaya a ser preparando. Sí, guarde la plata. Hay muchas frutas y hortalizas que se venden en septiembre muy barato para que no se pudran. ¿Cómo para que no se pudran? Porque es la temporada dice usted. Claro, termina la temporada y se empieza a pudrir la banana, ponele. La banana no se pudre. Y te la venden barato. Y acá dice, a ver, todo lo que se puede comprar barato en septiembre. Mirá vos. Sí. Por ejemplo, la banana. Sí. Y dice, descripción de la banana. Claro, porque es importante que usted vaya y pide una banana y si usted no está... La confunde con un pepino. La confunde con cualquier cosa. Le encajan un pepino. Dice, está verde esta banana. Cualquier cosa y dicen, ah, esto es una banana. Ah, sí, dice usted que nunca vio una. Cuidado. Bien. Es verde y derecha. Estos frutos, también llamados plátanos, amiga. Aquí no. Atención. Plátanos. Sí. Son vallas carentes de semillas de forma alargada, más o menos arqueada. Una cosa así, ¿ven amiga? Pero sí. Claro. Con la piel amarillenta o rojiza y la pulpa feculenta y azucarada. Cuando usted le ofrecen algo que tenga la pulpa feculenta y azucarada, no lo dude, es una banana. No, pero usted, ¿cómo le dice al verdulero? Al verdulero se la da cerrada, digamos, la banana. Sí. No le ve. Ah, no le ve la pulpa feculenta y azucarada. No. Frío, frío, frío. Dice, propiedades de la banana. Muchas. Dice, primero hay que decir que la banana es originaria del Asia tropical, pero en la actualidad se cultiva en todo el mundo, en los países cálidos, en la Antártida, no. No, por supuesto, ahí no le crece la banana. Propiedades. Tiene un alto valor nutritivo y una gran fuente de energía. Sí, señor. Hay países donde los automóviles en lugar de cargar nafta cargan banana. No, no cargan banana. Es una fuente de energía enorme. No, energía. Meten una banana en el carburador y adiós mi plata. Energía para el cuerpo. Usted ingiere una banana. Ah, para el cuerpo. En vez de ponerse gasolina, usted... No, gasolina no, es tóxica para usted, se muere. Por eso mismo, por eso se come tanta banana. Y bueno, se come banana. Y sale a 120. No. Dice, qué rica está la fécula. Está dulce y... La pulpa feculosa. Feculosa. Feculosa o feculenta, ¿cómo es mejor? ¿Cómo dice usted? Feculenta, dice. Feculenta. A mí me gustaba más feculosa. Feculosa. Feculosa, feculosa. Dice, lo ideal es comprar las bananas cuando todavía no están del todo maduras y comerse inmediatamente y morir ahí víctima de un dolor de estómago. No, pero la banana contemporánea... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y pasa del estado verde al recontrapodrido... Sin pasar nunca por el estado ideal. No, sin pasar nunca por el estado ideal. No. si... Sí, en los supermercados está la banana verde y la podrida. Y la recontrapodrida. Claro. Que algunas las que tienen llevan años en frigorífico, como vio que ahora... Sí, por ahí la banana que tenés en la mano... Sí. Por ahí... ¿Quién la sacó cuándo? Por ahí la cosechó... No sé... Don Nicolás Avellaneda. No, bueno, no sé si tanto, señor. Además, Nicolás Avellaneda no iba a cosechar banana. Bueno, no importa. Y hay bananas que están mucho en frigorífico y tienen un estado gris permanente. Sí, sí. Y esas, tampoco, nunca se pudren, pero nunca tienen gusto a banana tampoco. No, no, no son bananas. No, sí, son bananas. Y tienen muchos, ¿sabes qué? Muchos hilos. ¿Vio esos hilos que tienen? o filamento grosso, como dicen en Brasil. Banana no ten carroso, mas ten filamento grosso que dificulta masicazón. El filamento ese grosso, cuando tiene mucho, tampoco es una buena señal de la calidad de la banana. Sí. Yo lo primero que hago es mirarle el filamento. Sí. La rechazo anógicamente. Le digo al tipo del supermercado. Sí. La rechazo anógicamente en esta banana. No, pero usted no puede estar abriendo la banana. Está desde ayer abriendo bananas. ¿Y qué sabe? En el supermercado. Estuvo oculto ahí en la oscuridad de la góndola. Usted le saca un gajo y mira y después agarra y la tapa de nuevo. Lo escupe un poco. No. Para que se pegue mejor la cascara y la vuelve a dejar ahí. ¿Usted sabe cómo se conserva la banana? Alguna vez creo que lo he dicho. ¿Es legadera? No. Y bueno, entonces, ¿qué quiere que le diga? Porque hay gente que la apoya la banana y hay que tenerla colgando. Sí. Bueno, si usted la cuenta. en las buenas verdulerías, no en los supermercados. No. El supermercado es un asco en todo sentido. Pero en la verdulería la banana está siempre colgada. Está colgada. Y entonces usted en su casa tiene que hacer lo mismo. Lo mismo que puede hacer al de la verdulería. Claro, la tiene que tener colgando. Sí, si yo las tengo todas colgando en el living. No, en el living no. Ya tiene los jamones ahí. Sí, tengo un ventilador de techo que es muy lindo pero no anda. Ah. Entonces. Ah, lo cuelga en las astas. Y en las astas le cuelgo bananas. Bueno, sí, pero. Y bueno, pasamos un momento agradable. Pero señor, si un día comienza a funcionar ese ventilador. Bueno, ojalá que no. Es un desparramo. A desparramar bananas a diestro y siniestro. Usted sabe que la banana que es sumamente saludable y siempre la recomendamos aquí en Radio de Plata y hay que comerla en ayuda. Radio de Plata, no. Radio de Plata, no. Es la repetidora italiana de Radio de Plata. Sí, sí. Radio de Plata, Hay que comerla en ayunas para que usted pueda absorber el potasio. Ah, sí, tiene mucho potasio. Y usted no se calambra más. No se calambra más. Nunca, nunca. Bueno, quizás alguna vez sí. Ah, sí, sí, a veces sí. No, pero no es que a veces sí o a veces no. Digo, es favorable. se favorece el no acalambramiento del ser humano con la ingesta en ayunas de la banana. Ahora, hoy fui a comprar bananas y compré, porque me hacía falta, dos pancitos. Mi compra fue dos pancitos y dos bananas, tres bananas. ¿Dos pancitos y tres bananas? Entonces el japonés que me atendió me miró con curiosidad y me dijo, ¿banana con pan? No lejos del sarcasmo tampoco. Sí, me imagino. Y yo le dije, sí, rico. Bueno, no, bueno, usted es libre de hacer lo que quiera. Me salió nueve pesos. ¿Nueve pesos? Sí. La banana... Es barato por hacer una cena y muy nutritiva. Sí, es muy nutritiva. Le digo que el pan de sobra. Bueno, hace dos sándwiches de banana. Pero no, señor, la banana, el sándwich de banana, sí. No voy a poder continuar. No. Si no se lo unta, porque la banana admite ser untada. No, la banana, vio que no rima con nada. ¿Cómo que no? ¿Con dulce de leche? Ah, con dulce de leche, sí, con crema. Mozo, tráigame bananas con crema, por favor. No, pero usted le pone dulce de leche. Leche de leche de arriba jengibre. No, no, pero le puedo poner con lluvia de nueces. Ahí está una lluvia de nueces. Yo vivo en la provincia y en el pueblo donde yo vivo había muchas lluvias de nueces. ¿Cómo lluvia de nueces, señor? Por ahí había una tormenta, había muchos tornados. ¿Otra que granizo? ¿Le caen nueces? Claro, por ahí en un depósito de nueces, se levanta ahí y lluvían nueces. Nosotros creíamos que era un milagro y no. No, claro, salía de algún lugar. Después volví a oír de la lluvia de nueces viendo cocineros argentinos. Claro, porque ahí le echan, qué ricas cosas hacen ahí, le echan nueces, por ejemplo, a la banana. ¿A cualquier cosa? O miel, o miel. Miel a las nueces, sí. No, a la banana. A la banana. Y si lo quiere hacer un poquito más pesado, nueces también. Bueno, vamos a continuar viendo lo que dice aquí en este informe. Lo ideal es comprar las bananas cuando no están del todo maduras y dejarlas madurar en la cocina para evitar que se le ponga negra. Sí. Después, acá dice, fritas, usted puede hacer un banana fritas que son el complemento perfecto para la suprema a la Maryland. En la ensalada de frutas quedan deliciosas, bueno, qué risas. Pero, qué bien, mozo. Sí. Supén los sándwiches de banana. Sí. ¿Qué le hago marchar? Hágame marchar banana frita. ¿Banana frita? Banana frita a caballo. Con un huevo frito encima. ¿El señor trajo un hemograma completo? Sí. Bueno, no guarden la heladera a la banana. No, igualmente, no la tengan mucho tiempo, porque se pudren seguidas. ¿No le gusta la banana? El pepino. Descripción. El pepino que se cultiva de hace más de 3.000 años. Sí, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Fue muy valorado, bla, 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 ¿no? Sí, parecido a la banana. Es un fruto carnoso. ¿Cómo le va, carnoso? Sí. De forma alargada y cáscara gruesa, rugosa o lisa. Sí. ¿Qué parece a una banana? No, el pepino es el hijo de la banana y la manzana. Ahí está. Es así, es una cruza de esas dos frutas. Es muy recomendable para aquellos que estén realizando una dieta, ya que genera la sensación de suciedad. Saciedad, señor. ¿Saciedad? Saciedad. Genera la sensación de sociedad Saciedad. Sin incorporar nada de grasa. Nada. Cada 100 gramos de pepino crudo, 96 son de agua. Prácticamente, lo mejor es, ahorrarse el viaje a la verdolería y usted se sirve un vaso de agua, se lo toma y dice, ¡ah! ¡Qué pepino! No, se toma el 96% del vaso. Claro, y deja un poquito. El resto le dedica la memoria. A la hora de elegir el pepino, existen dos variedades. ¿En serio? Sí. No importa. Los grandes y los chicos. Pero esas no son dos variedades, son dos tamaños. Bueno. Hay más de dos tamaños, todos los que quiera ver. Antes de pelar un pepino, sumérjalo 10 minutos en vinagre. ¿Por qué? Después, tápelo con sal gruesa. Sí. Déjelo 15 minutos. ¡Hay mucho lío! Pero no, señor pepino. No voy a dolar pepino, déme una banana. Lo corta así en rodaje y se lo come crudo. Última fruta. El alcaucil. Sí, eso... Descripción. Va a decir cuántos años... Tiene una raíz tuberosa y parece propiamente... No sé qué parece. Propiedades. No, no, no sirve para nada. ¿Cómo no sirve para nada? Si lo recomiendan mucho. No, no, no me gusta. No me gustó. Bueno, el alcaucil es más difícil. Otra cosa. Ya compramos. En septiembre ya... ¿Cómo hacerse pantalones, señora, para disimular los defectos que tiene su cuerpo? Sí. Hágase un poncho. ¿Tiene muchos defectos en el cuerpo, señora? Sí. Haga caso a estos consejos. Si usted tiene caderas anchas... Sí. ...y piernas más bien robustas... Sí. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Use pantalones rectos que tienen el mismo ancho a lo largo de toda la prenda, igual que usted. Sí, pero le... Va a quedar con menos curva que un paquete de yerba, eso de... Le dicen Amanda a la señora. No se recomienda usar chupines. ¿Qué son chupines? Muy apretaditos. No, señora. Si usted tiene caderas anchas y piernas robustas, no use chupines. Las mujeres de piernas delgadas, en cambio, pueden animarse a un pantalón más ajustado, que destaque esa parte del cuerpo. Los pantalones anchos Sí. son recomendables para mujeres de 1,71 metros en adelante. ¿71? No puede ser... 1,71 en adelante. No, pero yo tengo 1,70. ¿En adelante o para arriba? No, bueno, para arriba. Para arriba y para abajo. Yo tengo 1,70. ¿Entro en las generales de esa ley con 1,70? Salvo, puede usar tacos, porque el taco se considera parte de la estatura. Ahora, mi problema es que yo tengo piernas muy flacas, como me ve. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pero rodillas robustas. Parece que otro cuerpo. Ah, en ese caso, claro, es muy difícil eso. Me queda como un flan en cada rodilla. Esa es que use rodilleras y va a parecer que están robustas por las rodilleras que usa. Ah, pero me van a quedar más robustas. No, sí, más robustas, pero... Ah, son las rodilleras. Mirá que rodilleras tan grandes que usa esta señora. Sí, pero justo me dicen así por el barrio, me dicen rodillera. Bueno, si las piernas son cortas, señora, sí, no use el tiro bajo. No, va a quedar... Es todo tronco. Claro. Lo otro es todo tronco. En cambio, para las piernas largas, no, entonces haga lo que quiera si tiene piernas largas. No, si tiene piernas largas tiene que usar como una pollera, yo le recomiendo, pero esto es de pantalones el informe, ¿no? Claro, acá dice, si usted tiene caderas anchas y una cola de redondeada, le voy a presentar a un amigo. No, no, no dice eso el informe. Por favor, seamos serios, estamos dando un servicio a las comunidades. si usted tiene caderas anchas y cola redondeada, señora, discúlpeme que le hable así, no se aconsejan bolsillos grandes en esa parte del cuerpo. Y no, porque... Imagínese, claro. Empiezan a guardar cosas, dice. Se van a ver más grandes todavía. Sí. En todo caso, conviene tener bolsillos de la rodilla para abajo. ¿Cómo lo va a tener? Claro, tiene la cola muy grande, le pone unos cuantos bolsillos de la rodilla para abajo, pero si tiene que agachar para agarrar. Y se produce, bueno, no, le dice a algún amigo que le saque las cosas. Para buscar la llave cuando tiene que abrir la puerta de la casa, un problema. Si usted quiere disimular la cadera, señora, hable de otra cosa. Sí. Camina de costado, ¿sabe qué quiere? Un método para eso es el efecto tirabuzón. Usted pone... ¿Se pone un tirabuzón dónde? No, no se lo pone el tirabuzón. Usted pone las caderas en sentido este-oeste y los hombros norte-sur. Ah, y va caminando así de costado, porque se va a torcer toda. No, y después pone cabeza, este-oeste, y por ejemplo los pies norte-sur. Entonces le queda... Usted queda como un tirabuzón, ¿eh? Una... Una enreda. Y se disimula todo, se disimula. Se disimula la anatomía humana. Pero eso lo dicen en la foto también, el pequeño truco es ¡tac! Un leve movimiento en los hombros y usted es otra persona. ¿No le digo? Es así. Y diga shock. Qué notable. Bueno... Es así, sí. Es extraordinario. Para mañana tenemos una linda nota preparada por nuestro equipo de producción. Un baile para cada personalidad. Ah, eso es lindo. Claro. ¿Qué le conviene bailar de acuerdo a cómo sea usted, señora? Bueno, pero hay algunas danzas que son un poco más complejas. Si quiere me fijo a ver qué dice. A ver, no sé, no sé si tenemos... Y tiene muy poco tiempo. Es un minuto, no me importa. Un breve adelanto. Ahora no lo encuentro. Un adelanto. No lo puedo encontrar. Pero como si es la nota de tapa de ese informe. La ciencia de qué sé yo, ensaladas novedosas. Búsquelo pasando la soja. Hablar lento, qué sé yo. Cómo manejar, no sé qué. No. Aquí está, 46. A ver, página 46, señora, si no tiene paciencia. 49, 124. Han cantado bingo. 1019. No está la 46, la arrancada. Se la fanar, se la fanó Villarruel. 42, en serio le digo, 50. Sí. Aquí está. Por ejemplo, dice, el ballet clásico, la salsa, la sensual salsa. Sí. Dice, con esta danza se trabajan las caderas, los glúteos, las piernas y los brazos. Se trabaja en qué sentido. Sí. La cabeza, ¿qué? La de aquí está. La danza del vientre, señora. Esa es la árabe. Claro. Tiene que dominar el uso de los velos. La danza moderna, el españolísimo flamenco. Una porquería. Pero, ¿y cómo es la personalidad? No, pero yo, por ejemplo, soy, yo soy... No, no dice nada de la personalidad. Dicen, ¿qué clase de músculos desarrolla cada baile? Ah. Y todos desarrollan los mismos músculos, los de las patas. Sí. ¿Qué quieres? Un baile. Ah, es una porquería. No lo vamos a hacer mañana. Dígale a los del equipo de producción... ¿cómo? Habíamos preparado todo. No me importa, Hicimos el tablao para el flamenco, ya me rechiflé, Lo mandamos a hacer. No bailo nada, no me empuje, caballero. Pero señor, así no se puede trabajar. Bueno, vamos a hacer entonces una breve pausa y entonces vamos a escuchar a Manuel Moreira, que hoy estuvo en el programa de Ton Lupo. Sí, estuvo cantando ahí Moreira. Mirá vos. Anticipando el sordo de 4 abril, me imagino, digo yo, para decir algo. Sí. Y también va a venir el sordo dancé, que suele venir. Bueno, permiso, enseguida vuelve. Adelante. Con provincias seguros, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0800 10 22 22 444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con provincias seguros, tu tranquilidad también. Bien. Hemos recibido algunos libros. Sí, señor. Once burros, novela futbolera de Cristian Garofalo. Mirá vos, Garofalo. Bueno. Viene, viene todo futbolero. Viene con una dedicatoria. Bueno, muchas gracias, Cristian querido. Ayer también me han saludado Martín Souto y Ariel Rodríguez, los del Ibero. Ah, del programa de Cristian Garofalo. Y yo estaba viendo el programa, pero me dedicaron un fragmento que hicieron sobre el partido del Real y el Barcelona, que efectivamente fue uno de los grandes partidos que yo he visto en mi vida. Y dice, el negro dice, ya sabe por qué se lo dedicamos. Pero es que no sé. Ah. A lo mejor pensarán que yo he dicho algo, que iba a ganar Madrid, no sé, pero no dije eso, ¿no? Y acá somos de Messi, somos muy hinchos de Messi, así que no formamos parte de eso, pero por ahí se lo niegan. Sí, sí, decimos que, bueno, no importa lo que decimos de Messi, pero estamos recontra a favor. Bueno, no sé por qué me lo habrán dedicado, pero... Será por otra cosa. No, pero parecía más hecho con cariño que no como, Tomás, te lo dedico a vos, que lo mirás por TV, para el negro que lo mira por TV, no creo que haya sido por eso. ¿Cuál es la otra novela? Bueno, también es de corregidor, como aquí el libro de Garófalo, en este caso también de fútbol, pero ya no de ficción, Leandro Valdés, escribió Los verdaderos mellizos de la boca y a juzgar por la foto de tapa, se refiere a Carlos Bianchi y a Román Riquelme. Es un libro muy largo también. Muy largo, y sobre la relación de Bianchi y Riquelme, hay más para escribir que sobre mi relación con todos los seres humanos que conozco. Mire todas las páginas que escribió. Ya. Bueno, pero según veo, contiene mucha historia de boca. Sí, está documentado. Hay mucha historia. Y creo que traza un paralelo también entre las personalidades de uno y otro. Bueno, fantástico. Es una relación. Líos libros, son los dos de corregidor. Sí, señor. Muy agradecidos, como siempre, el editorial y el corregidor que nos envía, creo que es la única editorial que nos envía cosas. No, alguna otra también, nos envía siglo XXI. Ah, siglo XXI también. Estaba pensando que aquí no llegan revistas. Ayer lo escuchaba Luciano Garende que había recibido unos seis libros que se han publicado con las actas de la dictadura. Sí. De todo eso acá no llega nada. No, algunas cosas nos han dicho, mire que el trayecto de la puerta a la radio hasta acá es largo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene razón, sí es lo mejor. Porque también... Bueno, agradecemos a todos aquellos que nos han mandado cosas. Y no hemos tenido la suerte de recibirla. No, Rolón también nos ha dicho... No, bueno, a mí me pasa también, le digo... No, no lo recibimos. La otra vez no me acuerdo quién me pidió expresamente que le obsequiara el libro. Yo se lo había mandado. Ni pasa nada. Se lo había mandado posta y con una dedicatoria y todo. Así que bueno. Sí, a veces sucede. Bueno, es una denuncia esto. Bueno, señor... Que nos apanan todo, señor. Y no sé... Chorro. Eso no, pará. Ni vergüenza, salga de acá, no me empuje. Eso lo dice usted. Yo dije que en largo estamos al fondo, por ahí no. Ah, bueno. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente. Por ejemplo, Mario y José Luis. Ahí les dejé algunos. Dice, hola gente linda, felices de escucharnos en vivo. no es para nosotros. Sí, no. Este es para el programa Tom Lupo. Claro. Vinimos desde Tucumán a verlos. Saludos a Charlie y Cari que están allá. Dicen, Sergio y Caro. ¿Dónde están Sergio y Caro? Hola Sergio. Hola Caro. ¿Qué tal? ¿Por qué no está con Sergio? Gracias. Bueno, aquí Ale Perazo dice que vino solo, utiliza una metáfora que involucra una estrella de la televisión que no voy a mencionar porque somos boleta, dice, pero me recibieron con mate y me quedo a dormir acá, dice. que se van a quedar a dormir. Somos varios, ¿eh? Hola Dolina, me llamo Nicolás Marquidri, o no, Marquiori, ahí está. Gracias por acompañarme todos los días. Un especial agradecimiento al equipo de Radio del Plata por hacer lo posible. ¿Quién le ha dicho? Bueno. Va a llamar al sordo gancé porque nos vamos a seguir metiendo en problemas. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Gancé. Se acompaña esta noche a nuestro amistoso maestro la voz de Manuel Moreira. ¡Oreira! 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 Muy bien. Ya hemos dicho, ¿no? Que Moreira se presenta el 4 de abril. ¿Listo? Que las entradas están en Ticketek.com, ¿verdad? En Ticketek, sí. El 4 de abril a las 21 a 30 horas en la sala Zidaneur que es muy hermosa esa sala. ¡Oh, linda! Sí. Muy bien. Así que están todos invitados. ¿Estamos invitados? Bueno, ya saben, no saquen la entrada. Sí, no saquen la entrada. En general. En general. ¿Vamos a hacer algo ahí juntos? ¿Vamos a hacer algo juntos? Yo también quizás cante algo de eso. Me parece muy al lugar. Bueno, a ver, maestro. Los ejes de mi carreta se la vienen pidiendo hace varias temporadas, me diría. Toquela, toquela. Toquela. ¿Por qué no encarazo los ejes? Me llaman a abandonar. Me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene pa' que los quiero engrasar. es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. no necesito silencio, no necesito silencio, solo tengo en quien pensar. no necesito silencio, sino necesito silencio, pero a mi amar. es el vídeo, ! mi madre ¡Qué lindo, maestro! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta esto! Para Alfredo de Pegasini le piden Barrio Río. Claro. Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendabares, a mí me ha sotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, treinta años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, goreo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busqué fortuna y hallé un tristón. Plata de luna, oro de sol. Calor tenido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor. Para Marcela Moreira, mire, le piden óleo de una mujer con sombrero. Bueno, hay que gritar un poquito, a ver si se puede. Hoy, venimos. ¿La guitarra? Un poco perjudicado usted. Sí, estoy cansado más que perjudicado, cansado. Cansancio vocal. Sí, no vocal, cansancio general. Pero por suerte usted canta tan bien, que para usted estar perjudicado es entrar en la categoría de cantantes buenos. Le agradezco mucho. Muy bien. De cantantes solamente buenos. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura en su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo chagal, corrompiéndose el centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir. Bueno, a ver si se hace unas gárgaras de jengibre y le piden a primera vista. Bueno, ahí tienes jengibre ahí. Sí, lo sé. Cuando no tenía nada, te sé. Cuando toda la ausencia esperé. Cuando tuve frío, temble. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta al abrir. Cuando ya salí, caí, te bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, oler. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me pedí. En cuanto te vi, me enamoré. Cuando me llamó, allá están ya sabroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se llenan los cerros del sol y al ser de las aves se ve yo cantar yo por los surcos afanoso voy sembrando dicha que pienso alcanzar rancharé de moza tarde que te vi por las quebradas quiero vas correr llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser como el tribunal en flor te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré a tu rancho de terror yo me acercaré dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción adiós maestro y para...